Buenas de nuevo, hola otra vez. Vamos a ver la segunda parte de lo que sería ese contexto histórico y cultural que creo que es necesario. Si en la primera parte vimos los conflictos religiosos que había dentro de lo que sería la península ibérica, también debemos tener en cuenta que fuera de la península ibérica, a nivel europeo, también hubieron conflictos relacionados con esas guerras de religión. Debéis tener en cuenta que Carlos I realmente era Carlos I de España, de la Casa de los Austrias, pero también era V de Alemania. Fue emperador, por tanto, del Sacro Imperio Germánico. No solamente reinaba en España, sino que también había heredado, por herencia de su padre Maximiliano, había heredado también el Sacro Imperio Germánico, lo que actualmente es Alemania y muchos de los territorios de Centro Europa. En ese contexto podemos observar que no solamente se tomaba como referencia dentro del cristianismo europeo el propio Vaticano, sino que surgieron diversas corrientes divergentes que tenían otra forma de entender la espiritualidad, el culto a Dios, al Dios cristiano, diferentes a las que hasta entonces había impuesto Roma. No estaban tampoco de acuerdo con ellos, ya fuera por un tema relacionado con las bulas o dispensas o permisos, por ejemplo, para comer carne en Pascua o relacionados también con el culto de los santos. Ahí estribaba un poco la diferencia en el dinero que hacía la iglesia con esas bulas papales, con esos dispensos que solamente podían pagarlo los ricos, los que tenían dinero, o con ese culto a la Virgen María o a los santos, que también era una manera que tenían de entender diferente la religión y que era motivo de conflicto en aquella época, porque el poder político y el poder religioso iban íntimamente unidos, a pesar de que en teoría no debían hacerlo, puesto que la iglesia debía ocuparse en teoría únicamente solo de lo que sería el gobierno de las almas, no de los asuntos terrenales. Por tanto, a comienzos del siglo XIX, se iban fraguando diversas corrientes divergentes con lo que mandaba el Papa de Roma. La referencia de la cristiandad ya no era solamente el Vaticano, sino que dentro de esas corrientes heterodoxas, dentro de lo que mandaba Roma, podemos destacar por una parte el Erasmismo, que defendía algo tan sencillo y que ahora mismo nos parece tan común como es la lectura de la Biblia en una lengua vulgar, en una lengua que pudiera ser no solamente el castellano, pudiera ser el alemán, pudiera ser el francés, pudiera ser el italiano. En los países del sur, que seguían a pies juntillas los dictados de Roma, la lectura de la Biblia solamente se podía hacer en latín, no se podía hacer en una lengua vulgar. En cambio, el Erasmismo sí que, con Erasmo de Rotterdam a la cabeza, que después el gran ideólogo, el gran teólogo que concibió esta corriente, defendía que se pudiera leer la Biblia en lengua vulgar y que abogaban más que por una manifestación religiosa en forma de los pasacalles, de las cofradías que hoy mismo se pueden observar, por ejemplo, en Sevilla, con esos cultos religiosos públicos que son tan comunes, por ejemplo, aquí en España y en Italia, pues buscaban una religiosidad interior, intimista, una religión, una religiosidad que no necesitará tampoco del culto público, de grandes eventos, que realmente solamente se quedasen en una liturgia, en una ceremonia hueca. Estas ideas erasmistas se relacionaron también con otras corrientes que estaban en boga en la época, como por ejemplo con la Reforma Luterana, lo que ayudó también a esa represión también del espíritu crítico que conllevaba el Erasmismo, sobre todo, y lo veréis en obras como el Lazarillo, conlleva una crítica social y una crítica dentro de la crítica social, especialmente contra ese primer Estado que era la Iglesia, que no daba el ejemplo necesario a los fieles para que pudieran también cuidar de sus almas. Y que en algunos momentos se unió, esa Reforma Luterana. Y todo eso empujó hacia una corriente que era el protestantismo. Protestaban precisamente contra muchas de esas medidas que realmente no consideraban que fueran cristianas. El ejemplo fue Lutero, cuando corregó esas famosas protestas, creo que fue en las puertas de la Catedral de Colonia, pidiendo también, buscando una religiosidad más auténtica, una religiosidad realmente que fuera más interior, más intimista, no tan centrada en los bienes terrenales, ni en el dinero, ni en las dispensas, ni en nada que no fuera Jesucristo, que no fuera Dios. Así que esos movimientos, sobre todo, cuajaron en el norte y en el centro de Europa, en los países como Alemania, en el norte de Francia, en Inglaterra, tiempo después por otras razones, y en países también del centro de Europa y del norte. Y en esta corriente llamada protestantismo se unieron no solamente los luteranos, sino también los calvinistas. Calvino también sería uno de los ideólogos fundamentales. Los anabaptistas, que son aquellos que no creen tampoco en el bautismo como signo también para identificar a los cristianos o para convertirlos a la fe cristiana. Los anabaptistas son aquellos que realmente no creían en lo que sería una religión que pasara primero por el bautizo. Estos movimientos también protestantes tuvieron su repercusión en España. Una repercusión primero de acogimiento durante la primera mitad del Renacimiento, durante esa primera mitad, y luego también de reacción durante la segunda mitad. En la primera mitad cabe destacar el movimiento reformador del cardenal Cisneros y del Erasmismo. Y en la segunda mitad lo que veremos a continuación, que sería la contrarreforma. Aquellas medidas que tomó la Iglesia para evitar esos problemas de fe, para evitar que muchos de los suyos se convirtieran al protestantismo. Siguieran esas tesis o pusieran en peligro también las ideas emanadas desde el Vaticano. Y surgieron esa contrarreforma como un freno a lo que serían al luteranismo. A esas ideas también que les parecían peligrosas. Cabe destacar como hitos fundamentales, tres hitos, y de esos también destacaré uno en especial. Hitos también de la contrarreforma, que fue un largo proceso en el que varios cardenales se juntaron y tomaron esas decisiones. Una, la fundación de la Compañía de Jesús. Esa orden de frailes, que son los jesuitas, y que desde 1534, pues, tomaron las riendas, precisamente, de la educación. Por tanto, la Compañía de Jesús, los jesuitas, hasta prácticamente el siglo XVIII, están relacionados, sobre todo, con el monopolio de la educación. La educación en la época, sobre todo en España, estaba en manos, en muchos casos, de estas órdenes religiosas. En segundo lugar, el Concilio de Trento, que se inició en 1545, que trataba también de atajar estas herejías, estas ideas heterodoxas, que se alejaban de lo que dictaba Roma. Y esta es la parte más importante, el Concilio de Trento. Un concilio es una reunión de cardenales, donde toman también esas decisiones. Y se inició en 1545. Lo que hizo fue atajar muchas de las medidas progresistas que se daban en la época, porque el progresismo se identificaba con el protestantismo, el luteranismo, el erasmismo, es decir, todas esas corrientes que se alejaban de lo que dictaba Roma. Y ya, finalmente, el primer índice de libros prohibidos, de 1551. Es un índice, en este caso sería una lista de libros prohibidos, porque promueven ideas peligrosas para la Iglesia de Roma, para el Vaticano. Ideas que se apartan también de esa ortodoxia cristiana vaticana, y que están muchas veces relacionadas con el erasmismo. En una de las ediciones, la de 1558, si no recuerdo mal, se incluye un libro como Lazarillo de Tormes, por su crítica a la Iglesia de la época y la promoción de esas ideas erasmistas, que podían apartarlo de la ortodoxia cristiana. Entonces, esos libros prohibidos simplemente se secuestraban. Si se habían publicado ya o se prohibía su edición, o si se editaban, como en el caso del Lazarillo, no se editaban de manera completa, sino que se eliminaban aquellos pasajes, aquellos fragmentos, aquellos párrafos, capítulos o tratados, en el caso del Lazarillo, que realmente pudieran atentar contra la Iglesia de Roma y contra las ideas emanadas del Vaticano. Esta contrarreforma fue una reacción, fue una represión contra esas ideas, y tuvo no solamente repercusión en el ámbito eclesiástico, como hemos visto, sino también en el artístico, en el literario, en el cultural. Felipe II fue uno de sus grandes aplicadores, impulsores, y lo que provocó fue, sobre todo, que España se cerró en sí misma. Vio cualquier influencia extranjera, sobre todo europea, alemana, francesa, de cualquier tipo, la vio como una amenaza. Y España se reconcentró en sí misma. Realmente no buscó una influencia exterior, no se traían libros de fuera por miedo a que pudieran propagar esas ideas erasmistas, esas ideas luteranas, esas ideas también que chocaban con la ortodoxia cristiana. Y, en cambio, Felipe II, en su obsesión también, en su radicalismo católico, pues quiso convertir a España en un baluarte del catolicismo, es decir, en una plaza fuerte, en un país donde se defendiese a ultranza esas ideas católicas emanadas del Vaticano, y que combatiese, tal y como había combatido realmente su padre, Carlos I a los luteranos, a los anglicanos, a los erasmistas, etc. Y, como digo, prohibió la importación de libros sin licencia. Si se prohibió la importación de libros de otros países que no hubieran sido también pasados por la censura, pues también se limitaban las ideas. Las ideas más avanzadas se daban en el resto de Europa, pero en España no porque no se podían importar los libros libremente y sin censura. Tampoco podían estudiar fuera esos universitarios de la época, ni se podían impapar de ese saber como antepasado del programa Erasmus. No lo podían estudiar en las universidades extranjeras como la Universidad de Bolonia, una de las más importantes de todas las épocas. Y, en cambio, campaban a sus anchas la Inquisición y, sobre todo, ese casticismo. Esa especie de veneración de todo lo hispánico, de todo lo castellano en esa época y desprecio de todo lo que viniese de fuera, todo lo extranjero. Esos fueron los ejes de un imperio que no solamente se basaba en la voluntad política, no solamente se basaba en la conquista de tierras, en su administración, porque, en aquella época, Felipe II reunió la mayor cantidad de territorio conocido o conquistado bajo lo que sería el Reino de Castilla, en aquella época, tenedlo en cuenta, cuando realmente se decía que en su imperio, decía Felipe II, que no se ponía el sol, porque realmente tenía tantos territorios, desde Filipinas, pasando por América, pasando por Portugal, por parte de Italia, que no se ponía el sol. Su imperio decía que no se ponía el sol, pero en un imperio que no solamente era político, era también teocrático. ¿Qué quiere decir teocrático? Que su poder estaba basado en Dios y en la introducción y defensa de la Iglesia, sobre todo. Realmente aquí la Iglesia, el poder político y el poder religioso, iban todos a una. Y que entró en franca decadencia con el desastre de la Armada Invencible, cuando realmente quiso invadir Inglaterra, puesto que Inglaterra era la competidora directa en aquella época del Imperio Hispánico, y sufrió también esa vergonzosa derrota en 1588 contra la reina Isabel de Inglaterra. Ahí es cuando realmente se inició la decadencia del Imperio Español, del Imperio Hispánico. Esta inflexión también lo podemos observar ya dentro del terreno de la lírica, como veremos luego con más detalle. En la segunda mitad del siglo encontramos también una continuación de Garcilaso de la Vega, que fue el gran revolucionario de la lírica, de la poesía, sin ningún tipo de narración, durante la primera mitad del siglo XVI. Durante la primera mitad del siglo XVI, sobre todo tenemos como referente a Garcilaso de la Vega, que moriría en 1536. En la segunda mitad del siglo, a partir de 1556, podemos encontrar dos tipos de tendencias, dos tipos de escuelas, de formas de hacer versos, que tenían como referente a Garcilaso de la Vega. Por un lado la escuela salmantina, y por el otro la escuela sevillana. La escuela salmantina es una escuela que tiene a Fray Luis de León como principal referente. Y Fray Luis de León, lo de fray significa fraile, y como bien también podréis imaginar, es un tipo de poesía, sobre todo, estética, religiosa. Es una poesía realmente que iba con sus tiempos, con esa segunda mitad del siglo XVI, en la que lo que importa, sobre todo, es también no solamente el verso, sino también el hecho de encontrar a Dios. Es una poesía marcadamente religiosa. Ascética significa, viene de ascesis, viene también del griego, y significa subida, pero una subida hacia los cielos. Y en la que dominaba, dominaba no solamente la Biblia, sino que también, puesto que estamos en el Renacimiento, la influencia clásica, en este caso, del poeta latino Horacio, del siglo I después de Cristo, donde dominaba, por una parte, el tópico del Beatusile, del dicho eso aquel. Beatusile hace referencia a aquella persona que vive lejos del mundanal ruido, como diría Fray Luis de León, que vive lejos del materialismo, lejos del dinero, lejos de las ansias de poder, lejos de lo que serían esas posesiones materiales, y que, por tanto, solamente busca tener lo mínimo para encontrarse con Dios, y despojarse de todo lo que no sea importante, y también del contentus mundi, que significa en latín, menosprecio del mundo. ¿Y qué implica el mundo? El mundo no solamente implica lo material, implican también pasiones, como por ejemplo la del sexo, pasión también por el poder, pasión también por el dinero, por todo lo material, todo lo que no esté, todo lo que no está relacionado con el alma. Por tanto, esto es lo que significa, venera lo que sería dicho eso aquel que vive lejos en el campo, lejos de todas esas ambiciones de las ciudades, y ese menosprecio también del mundo, del mundo, del diablo, de la carne, de todas las posesiones materiales, que solamente hacen que corromper el alma e impedir que pueda subir hasta encontrarse con Dios. Y luego tendríamos la segunda tendencia, que sería la escuela sevillana, la segunda forma de hacer versos, que estuvo también capitaneada entre muchos por Fernando de Herrera, gran seguidor de Garcilaso de la Vega, y que ya empieza a experimentar por unos caminos que se alejan de la sencillez de los versos de Garcilaso de la Vega, sino que busca realmente figuras retóricas cada vez más complicadas, figuras retóricas que trabajan más el sentido, el significado, que no la forma, y cuya temática ya no se ciñe a lo que Garcilaso de la Vega ha establecido como la mitología o simplemente el sentimiento amoroso, ese dolorido sentir del que hablaba también Garcilaso de la Vega, sino que ahora también explora los motivos religiosos muy en boga también, muy de moda en esta segunda mitad del siglo XVI e incluso heroicos que tienen que ver con las empresas militares, con las conquistas en América, pero también en Europa. Por último, quiero recordaros también que ese peso de la religiosidad contrarreformista, como pone aquí, la contrarreforma impuso y supuso una aplicación a lo divino de los temas que hasta entonces, durante el reinado de Carlos I, eran puramente profanos. Por tanto, toda la poesía de Garcilaso de la Vega, todos esos avances inventos que también tuvo como partícipe a Juan Boscan se convierten, se entienden en clave religiosa. Y por tanto, todos los recursos renacentistas, todos los modelos clásicos de Horacio, Virgilio, Homero, es decir, todos esos Píndaro, todos esos autores clásicos de la antigüedad, realmente se ponen otra vez al servicio de Dios. Y florecen esas obras ascéticas, religiosas. Es sobre todo, la lírica en este siglo XVI, la primera mitad más bien profana y la segunda mitad es claramente religiosa. Eso debéis tener en cuenta. Hasta 1556 profana y a partir de 1556 sobre todo de 1558 claramente religiosa. Y sobre todo se centra en esos modos también de cómo encontrar esa unión mística con Dios. La mística se refiere al secreto, se refiere también a ese secreto que solamente ha revelado aquellos que Dios quiere que se unan con él. Y veremos cómo podemos distinguir dos tipos de poesía. Una poesía claramente religiosa que no llega a la unión mística con Dios que es la de Fray Luis de León y una poesía que sí que lo consigue, sí que consigue esa unión mística con Dios que será la de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús pero sobre todo que nos centraremos en San Juan de la Cruz donde se consigue esa unión transformante, esa unión del alma con Dios, con la divinidad. Y esta poesía lo que permite también es expresar esa experiencia inefable, esa experiencia que no es capaz que la mayoría de los mortales no es capaz de expresar con palabras mediante el uso de metáforas, mediante el uso de símbolos, mediante el uso de figuras retóricas, es decir, a través de un lenguaje poético que sí que es capaz de expresar esa unión del alma con Dios. Gracias y seguimos en un próximo vídeo. Gracias